A pesar del nuevo incremento en la carne de res, el Ministerio de Economía lo niega y asegura que estos elevados precios no son de su competencia. Mónica Obando da seguimiento a este caso y nos tiene el informe a esta hora. Mónica, adelante, te escuchamos. Sí, William, les comento que en torno a la carne, ante el incremento que se anunció para hoy por parte de los carniceros, nos dimos la tarea de buscar al Ministro de Economía para ver qué decía al respecto. Sin embargo, él aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de este incremento y que cuando lo constaten, verán si se reúnen con la cadena productiva. No, no, lo que pasa es que la DIACO hace su monitoreo con cierta alternancia en diferentes establecimientos. Y precios diferentes hay en diferentes establecimientos, desde los supermercados hasta los mercados cantonales hay diferentes precios. Incluso lo que estábamos anunciando es que Procasa ha anunciado precios considerablemente más baratos que los que en algunos mercados se han visto. Lo que sí creemos nosotros es que hay algún tipo de especulación y en la medida que encontremos evidencia de especulación, pondremos las denuncias al Ministerio Público como ya lo hicimos. Hemos puesto cinco denuncias en el Ministerio Público. Tendremos que ver si eso es una realidad ya en el monitoreo de precios. Nosotros de momento no lo hemos detectado y esperaríamos que eso no suceda. Pero una vez suceda, si es que sucede, tenemos que hacer otra reunión para conocer cuáles son las causas. Sin embargo, reconoció que la carne se está yendo a México. Lo que ha pasado es que se ha ido parte de esa oferta que antes estaba en Guatemala, se ha ido hacia México y por lo tanto al haber una falta de oferta empiezan a subir algunos precios. A pesar de toda esta información, el Ministro de Economía aseguró que esto no le compete a ellos en particular en el tema de la carne, ya que solo deben de verificar y monitorear los precios. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Jorge Hernández.